Aquí está el río Jarlut Zambou, reproducido con la ayuda del Sistema de Información Geográfica. En los pasados siete años se establecieron 17 estaciones ferroviarias a lo largo de las dos orillas de este río. El ferrocarril La San Yinchí, conectado por estas estaciones, cruza el río en 16 puntos, trayendo con ello al Tíbet a la era del tren rápido. Este vídeo fue filmado en la estación Gonga el mismo día de la apertura de la línea de ferrocarril La San Yinchí. Fue la primera vez que Kayan Luzhou, que tenía 11 años en aquel entonces, veía un tren. Cuando vi el tren de alta velocidad Fuxin por primera vez, estaba tan desbordado por la alegría que levanté mis manos para saludarlo. Mis amigos y yo corríamos detrás del tren. Todos nos sentimos muy felices y emocionados. En el futuro podré viajar en tren a Lhasa. Todo lo que parecía imposible se está haciendo realidad en la última década. A 4.700 metros de altitud, en la montaña Sigila, nieva más de la mitad del año. Desde aquí, en un valle de alta montaña, la tuneladora de roca dura desarrollada por China, pionera de zonas nevadas, ha estado trabajando durante la mayor parte del año. Las formaciones de granito son realmente duras, así que solo podemos avanzar unos 5 metros al día. El frío intenso, la gran altitud y las condiciones geológicas especiales hacen que este sea el proyecto ferroviario más desafiante al que se ha enfrentado la humanidad. A lo largo de la última década, se han desarrollado equipos de última generación, como la pionera de zonas nevadas, que se han puesto al servicio de tareas igualmente difíciles. En las regiones del centro y del oeste de China, el número de máquinas de carreteras se ha multiplicado casi por 8 en comparación con 2014. En la última década, China ha avanzado para superar la brecha del transporte con una determinación y fuerzas imprecedentes, y la red de comunicaciones y transporte ha agilizado la ampliación de su cobertura. En el vasto desierto de Gobi, la primera línea ferroviaria de circunvalación del mundo, de 2.712 kilómetros de longitud, rodea el desierto de Taklimakang. En la provincia de Kuai Chou, famosa por su topografía kárstica, se han construido cerca de 20.000 puentes de todo tipo, convirtiendo una vasta región sin ni una planicie de tres pulgadas en una llanura de alta velocidad. Kuai Chou será pronto la primera provincia occidental de China en tener todas sus ciudades conectadas por trenes de alta velocidad y todos sus distritos rurales conectados por autopistas. Desde la fiesta de la primavera de hace una década, en ella se ven a millones de trabajadores de la región autónoma Zhuang de Kuanzhi, emigrados que recorren miles de kilómetros para regresar a sus hogares para pasar el Año Nuevo Chino. Hoy día, esta escena de enormes flotas de motos es parte del pasado. Tardo entre tres y cuatro horas en llegar a mi casa en tren. Ahora el camino de regreso a casa es agradable y cómodo. Durante la última década, China no se ha detenido ni un segundo en superar sus dificultades, creando milagros humanos uno tras otro en medio de las majestuosas montañas y valles, así como en las zonas rurales y desiertos más apartados. Gracias a dicho esfuerzo, las zonas antiguamente aisladas y cerradas se están integrando cada día más en las estrechas redes de comunicación del país, e innumerables personas han podido perseguir y cumplir su sueño en este proceso de desplazamientos. CGTN en español.